Ahí está, canción dedicada para su fan número uno, Ricardo Cobos. No se puede esconder, la soledad que han ido recogiendo, a tu mirada no le he puesto mentir, solo me di, que caminaba entre la vida y la muerte, en el amor yo nunca tuve suerte. Antes de ti agoté todas mis lágrimas, te explícate en tu error, no solo está un periodo yo, antes de ti, ya no conocía el amor, estaba sola y te explicó como esta canción, transitaba la búsqueda de un alma, antes de ti, ya no conocía el amor, por cada estrella una alegría. Antes de ti, ya no conocía el amor, antes de ti, ya no conocía el amor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!